Recuerdo que la primera vez que entrevisté a Ricitas, vino con el cantaor y tabernero Pepe Perejil. ¡Qué maravillo de Pepe Perejil! Te había presentado a un cliente, amigo, y un hombre que yo lo admiro, ¿no? Se llama Juan Joya Borja, y es una joya. Una joya de humor, de alegría, de buena gente. Él entra mucho en mi bar y demás, y además lo conocemos en todo el barrio y en media Sevilla. Lo conoce por el Ricitas. ¿Pero por qué le llaman Ricitas? Porque me río mucho. Ya se pudo hacer, ya entró en trance, ¿estás a cuenta? Comprendí inmediatamente que me encontraba no solo ante un fenómeno de la naturaleza, sino también ante uno de los más grandes fenómenos mediáticos de los últimos años. Bastaron un par de apariciones en el vagamundo para que se convirtiera en el rey del zapping. ¿Cuándo te pasó eso, fuiste a Sánchez Perría? Fui a Sánchez Perría, pedí la lumina de la primera vez que yo trabajé, dicen que no la encontraba. Que trabajé seis días y tres días de baja. ¿Y la tenían en un marquito? En un marquito. Pero con ser un fenómeno, a Ricitas todavía le faltaba algo muy importante. Su complementario, su media naranja, su partener, su contrapunto, en una palabra, su cuñado. Ábrame, amor mío, ábrame, que llegó la triste hora del viaje, y escríbeme, amor mío, ay, escríbeme, y cuéntame tus penas y tus cosas. Ábrame, que también mi voz se ahoga en mi garganta. Déjame, aburmío, 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 aburmío. ¡Ay, no, no, no! A Ricitas le encantaba el dinero. Jamás me perdonó un cheque. Antes de empezar la entrevista siempre me obligaba a firmar el cheque. Pero le gustaba el dinero, pero no le gustaba gastarlo. Me imagino que todavía le quedará un buen pellizco de los 10 millones de pesetas que cogió cuando lo atropelló un Clío en un semáforo. Me cogió un coche que iba yo para allí, que vivo en el polígono de San Pablo, en el barrio C, iba para apuntarme para una excursión para la playa, que voy cruzando, no llevé a la asociación para apuntarme porque me cogió un coche, un Renault Clío. ¿Un Clío? Un Clío. Y dice el tío que no me vio. Yo iba en pantalones cortos, un gorro, ¿verdad? Un perejín de muchos colores. Iba de camuflaje. Y una chamba roja. Un roja, un celeste, un chaleco que me compré, muy llamativo, que tú no quieres que yo lo tenga, tiene... Y dice el tío que vio un arco iris, un agosto, un arco iris, cruzado por la carretera, y me dio horcate, y me ha partido el hueso miliqui. ¿El hueso miliqui este? Este, eso me dijo el médico Florencia, el que está en Ejuguá. El de este lado es Fofito. El médico Florencia, el que está en Ejuguá. No, el médico Florencia, el que vende flores en la puerta del cementerio. No, el que está allí levantando los carabes y te hace las tocias. ¿Y cómo se llama eso? Yo le dije al médico Florencia y me contestó. Y me dijo que me había partido el hueso miliqui. Y digo, ¿será el foco este? Eso fue un accidente grave. Sí, me trajeron... El aparato que tengo aquí vale tres millones y medio, que me lo trajeron de Estados Unidos urgente. No lo digas, no lo digas muy fuerte, que vale tres millones y que te dejan sin brazos, ¿eh? ¡Bebe! Un brazo de risquita y chico. Por eso yo me abrigo bien. Y me dio el médico Florencia, y cuando me dio de harta, el que está en Ejuguá. Que cuando los días que cambia el tiempo, como estos días que había tormenta y eso, que me acostara. Porque me llaman los rayos solares, las orotrices que me han puesto de platino y me tengo que acostar. Y tengo tres mantillas, ladroné, ¿verdad, Pepe? El ladroné. El ladroné, eso que se ha hecho de las mantas. El edredón. Eso. ¿Y cuántos heridos en ese accidente? A mí la más. Mira qué pasaba gente, pero me cogió a mí. Pero le han dado 12 millones de pesetas. No. ¿Cuánto le han dado? 10, 10. Y le han dado 10 millones, ¿por qué? Porque pasé un paso... ¿Pero por qué? ¿Por qué te ha cogido el que te ha cogido? El hueso miliqui. El renao clio. Ah, un renao clio. Y el médico Florencia tiene allí un católogo de coches, que si me llega a coger un camión de Tursa o del corte inglés, cojo más dinero. O si no el ave, me daba un roce. El ave, pues fíjate tú lo que yo puedo coger. El ave te da un roce y te hace el atestado y te ha pegado el ave con una carca bonita. Y estoy vivo. Gracias a Dios, mi bien de roce. Pero si le gustaba poco gastar, menos le gustaba trabajar. Echando cuentas, llegamos a la conclusión de que había trabajado par de días en su vida. ¿Me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé. De esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí, ya no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Siete. Pero con descansos. Con, bueno. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche nuevo o sí? Sí, risita, ¿no? Me han dicho que te diga risita. Nuevo. ¿Cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coges un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina, que es un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano, hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo. Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas, dice risita. Esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral. De tanto, está agachada en la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las veinte paelleras esas. Y estaban en el sub, mojosas. Las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a donde las echas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vi, la tiré. Le puse un palo. Y se llegó a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Yo, allí ya está, jefe. Ya, pues acuérdate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en el sub, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por las paelleras. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En las chanclas. Todo despeinado, porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Jesú! ¡Jesú! Había subido la marea y construía paella. ¡Jesú! Y la encontré, porque estaba la paella en la agarra. Entrometida entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y ahora está la mente paella. ¡Jesú! 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 Hay que hacer esto! Hay que hacer ahora con los dos sacos de rojo. ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Jesú! Llamas, llamas, para Sevilla. Llamas, Sevilla, que ya hay un payente. ¡Ja, ja, 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 ja! con el bañado con la paja el cocinero no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de regla estamos llorando y ya no voy más me fui andando a con los amarillos hasta hoy el día que más trabajo fue cuando sin saber lo que hacía se ofreció para descargar un tráiler que al final resultó que estaba cargado de saco de cemento el camión era como de aquí a la salida del túnel este un tráiler, quitarle el tordo y por lo que hizo el tordo el tío se quitó del medio era el saco de cemento Jesús, 600 sacos señoras no eran botellas de aceite de botellas de aceite de aquí no se escapa nadie eso hay que descargarlo 600 sacos Jesús, tenía que llevarlo a otro túnel y me daban otro saco para el otro pero mírame que te estoy hablando descargar y montar 600 para allá y otro 600 que me dieron otro saco que me daba mira yo si cada saco que partí me le quitaban el dinero no cobraba yo ya mira, cogía los sacos Jesús se partía y venía el camionero solo me iba y por ahí que me voy para valer ya que ya va que salgo esta tarde y vas por la mitad digo, no te quedas eso si no le ayuda la fábrica el camión no sale eso me daba mil sacos me caí al suelo, yo ya cogí a los tacos los rastrados, que allí venía el camionero, no lo vi hasta ahí morando, pararon pa' una hora pa' que nos dieran el bocadito, el camionero salió a la fase de la noche pa' Valencia, Jesús y no uno echa una ayuda a la fábrica, el camion no sale, ahora lo descargué, me dieron las cuatro mil pesetas y firmé, me quedé dormido porque me duché, me quedé dormido, dice, dejadme bien los datos por si mañana entra, Jesús, dejadme bien los datos por si mañana entra otro camionero, digo, conmigo no, a mí yo no tengo ahí más, cuando yo vi el taco de mamé, digo, yo no tengo más, ahora fui al otro día al paro y no veo a la muchacha, y me dijo que ella no tenía culpa, digo, menos culpa tenía yo, que mira todavía me duele la columna vertegra. A. 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 No, 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 no.